Hola hermosos, bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal super channel y en el día de hoy te estaré mostrando el segundo aniversario de bodas de Carmen Villalobos junto a Sebastián Caicedo, veamos que tal lo pasaron. El feliz matrimonio está celebrando su segundo aniversario nada menos y nada más que en el hermoso Cancún. La pareja también publicó en sus redes sociales un video donde se le ve a ambos caminando al restaurante donde iban a pasar la hermosa velada. Pero algunos fanáticos al ver estas imágenes quedaron un poco inquietos con el atuendo de Carmen, así que le dejaron varios comentarios y esto fue lo que ella contestó, veamos. Oigan, como bien saben estamos de aniversario con Sebastián pero no quería dejar pasar estas historias para contarles algo, o sea entre aquí me encuentro con una cantidad de cosas de que Carmen, la batica que usaba esa noche y ese ojito, ese illuminati, Dios mío no puede ser. Oigan, fue lo último que pensé cuando me regalaron eso hace unos días en el DF, me pareció divino el color, me pareció perfecto para Cancún y dije anoche me lo voy a poner. Pero si ustedes no me dicen yo ni me doy cuenta, yo es que voy por la vida tan feliz pensando en otro tipo de cosas que no me, no me, como que me centro a pensar en esas como pequeñeces como dice Sebastián Illuminati, no, yo soy la única iluminada aquí por todo el amor que ustedes me tienen. Pero de verdad, no se preocupen, o sea, y no lo voy a sacar porque me parece divino y no le estoy haciendo ninguna reverencia, absolutamente nada, así que no se preocupen por esas cositas. A mí no me importa, así que relájense, les mando un beso gigante. Muchas felicidades y bendiciones para Carmen y Sebastián en su segundo año de aniversario. Y como siempre les recuerdo hermosos, si te ha gustado el video regálanos un like, comparte y activa la campana de notificaciones. Pero sobre todo, suscríbete para que seas parte de esta hermosa familia. ¡Hasta luego!